Sí, disfrutando del sol, ¿no? La verdad que, primero, felicitar a todo el cuerpo docente, a la directora, por el trabajo que hacen todos los días acá. Tanto la obra del techo, como el playón deportivo, que tanto fue pedido, como el enrejado completo, es sumar desde el municipio un granito de arena al gran trabajo que hacen ellas todos los días. Nada, y ponernos a disposición para todo lo que necesitan, ¿no? Bueno, recién decías, no veo la hora que el playón esté terminado, ¿no? Sí, así es. Este playón surge la necesidad de un proyecto que participamos gracias a ARCOR, juego, deporte, movimiento. Fue construido por todas las docentes, los profesores de educación física y es un playón para, bueno, deportes y, además, atletismo. Bueno, llevó un largo trámite porque el terreno no es nuestro, la municipalidad... Eso tiene que quedar claro, sí. Exacto. La municipalidad, en este proyecto, ha cedido el terreno y ha cedido 850 mil pesos. Hay otra parte que, si no me equivoco, la va... Es con ARCOR, ¿verdad? Exacto, porque... Es con el proyecto de ARCOR. En sí, el proyecto es realizado para la escuela, para los chicos, pero veíamos la necesidad de sacarlo a la comunidad, porque nosotros tenemos el horario escolar y después nos quedaba encerrado en cuatro paredes, no lo veíamos como un aporte más. Lo quisimos hacer por eso abierto, por eso solicitamos el terreno para que los chicos en sus ratos de tarde libre, de fin de semana, cuando nos visita gente de afuera para las fiestas de San Cayetano, de la Torta Negra, pueda ser utilizado. Entonces, por eso solicitamos la colaboración de la municipalidad, lleva sus trámites, eso lo sabemos, por eso nos vimos un poquito retrasados ahí. Pero bueno, ahora ya está en marcha, así que en muy breve va a estar finalizado. Bueno, qué bueno que está esto de trabajar en conjunto, ¿no? Trabajar municipalidad, empresa, escuela. Sí, la parte de responsabilidad social de la empresa, con, por supuesto, el cuerpo docente, la directora y la comunidad en general de Verdier. Y bueno, ya ha sido ese el aporte del municipio, ¿no? Es ceder el terreno para que se construya playón y 850 mil pesos, que es casi un millón de pesos para la construcción del playón deportivo, además de los arreglos del techo y el arrejado. Bueno, techo que ya sabíamos que no estaba en el mejor estado, ¿no? No, tiene unas cuantas filtraciones, tejas rotas, los días de lluvia arriba del escenario, en unos cuantos lugares. Bueno, pero ya está, la obra está en marcha, sí. Y las rejas ya están colocadas. Una cuestión de seguridad. Sí, sí, porque aparte acá en el patio hacen educación física, también el secundario lo utiliza. Y bueno, las ventanas tienen todas vidrios, por supuesto. Y es muy difícil el acceso después, porque un vidrio que se rompe no es como la ciudad, que viene alguien y lo arregla. Acá hay que medir lo que alguien tiene que venir. Y eso es muy difícil y tiempo y costo.